Protección a tus ancestros, que te defiendan de todo tipo de ataque psíquico, físico, mental y espiritual. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Victoria H1111. Hoy nuevamente con ustedes, con una canalización. Como todos saben, es de una sola opción, por lo tanto, toma el mensaje que te resuena. El que no, déjalo fluir. Recordarte que son lecturas atemporales, muy generales y para todos los signos. Así que, toma el mensaje que te resuene. Lo que no, déjalo fluir. Y si quieres algo más acorde a ti, puedes contratar una lectura general. Más allá del ordinario, siento que vas a estar en una frecuencia que va a ser totalmente diferente. Es más, te va a llamar la atención la frecuencia que vas a estar teniendo en estos próximos días. Me está diciendo, simplemente escúchate. Escucha y mira las señales. Vas a estar teniendo sueños recurrentes. Vas a estar teniendo sueños donde se te van a estar siendo reveladas verdades y situaciones las cuales tenés que escuchar con mucha atención, prestarle atención a esas verdades que se te van a estar siendo reveladas en claves. También fíjate en el comportamiento de los animales. Si tenés mascotas, siento que vas a estar en una energía totalmente diferente. Es como que te va a envolver una frecuencia. Una frecuencia, como que esa frecuencia te va a envolver y te va a abrir, no solamente los caminos, sino también a una experiencia maravillosa en tu vida donde te va a llevar a situaciones que no esperabas. Es lo que me dicen para ti. Me hablan mucho del número 9. Cierre el ciclo. Comienzo el nuevo ciclo. Que puede resonar contigo en esta canalización. Vamos a ver qué más. De paso, quiero darles las gracias a todos por los likes, las suscripciones. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos por estar presentes en cada video que subo, con sus comentarios, con sus likes. Vamos a ver qué más nos dice el tarot para ti. Pero me están hablando muchísimo de... Yo no sé si vos tenés un ancestro, un abuelo, un bisabuelo, una bisabuela, la cual podía ser que era sanadora o sanador, que sanaba con hierbas, algo así me están hablando en esta situación. Vamos a ver qué más. Y en el fondo de la lectura, bien. Tenemos el 2 de Pentáculo. Has pedido protección a tus ancestros, que te defiendan de todo tipo de ataque psíquico, físico, mental y espiritual. Has estado manifestando en el universo la protección. Protégeme de todo mal, de todo daño, de toda situación negativa. Has estado trabajando muchísimo en esa situación, me dicen. Es como que manifestando una y otra vez tu protección, donde siento que has sido escuchado. Acá siento que has pasado por situaciones muy negativas, muchos bloqueos y por eso has pedido esta protección una y otra vez y ha sido escuchada esta protección. Me dicen, acá se cumplirán tus deseos. Puedes prender una vela blanca haciendo 7 o 9 días para experimentar una experiencia más pronta aún de lo que vos esperas. Pero me dicen, se te van a ser otorgados esos deseos. Ha sido o ha sido escuchada. Ese portal ha sido abierto para que todo lo que tú estabas proyectando se dé. Es como que puede ser que ustedes, algunos, ya estén prendiendo velitas pidiéndole a un ancestro o a San Miguel Arcángel o algún santo de tu preferencia o a quien tú creas que se manifieste algo que necesitas realmente que se dé con urgencia, me dicen. Vas a estar haciendo un pequeño viaje donde en ese viaje vas a encontrar apoyo y respuestas y claridad y ayuda con algo que te estaba preocupando hace algún tiempo. Es un viaje corto, no es un viaje largo, pero te vas a sentir estable. Como que vas a encontrar muchas respuestas. Vas a hablar con personas que te van a decir algo y vos vas a decir, esto que me estás diciendo me trae el recuerdo de tal y tal cosa. Esto otro me hace abrir la mente a esta otra cosa. Y siento que vas a empezar, mientras vos estés hablando con esas personas en ese lugar, que puede ser una reunión familiar, puede ser que vayas a algún lugar que dicten un curso o al lugar que es como una distancia que no es muy larga, sino que vas a hacer ese viaje, donde vas a encontrar respuestas en las personas que estén en ese lugar de situaciones que vos querías solucionar. Me dicen, vas a estar proyectando nuevos comienzos, donde esos comienzos realmente van a ser muy beneficiosos para ti, donde me hablan de sentirte feliz celebrando, celebrando esto que va a suceder en tu vida, que realmente siento que vas a sonreír y mucho. No quiero nada del pasado, me dicen, el pasado ya lo recorrí. No quiero volver a pasar por esas experiencias. Hoy estoy enfocado o enfocada en mi proyecto y en lo nuevo. Siento que acá puede ser que tengan una propuesta para un proyecto, una ayuda para un proyecto, algo que vos tenés en mente que querés hacer, se va a concretar esa situación y va a salir muy pero muy bien, me dicen, y vas a tener el apoyo de otras personas con respecto a lo que vos querías. Siento que la divinidad te ha escuchado, te ha protegido y te está protegiendo de muchas situaciones negativas que pasaste en un pasado donde siento que has tomado la decisión de soltar y dejar atrás aquello que te drenaba, que te hacía mal, que te ponía mal, que te sentías hasta mal físicamente. Te has recuperado de una situación de salud, quizás también me están diciendo, a donde ahora vas a estar proyectando esto nuevo que viene para ti. Donde va a haber gente que te va a estar ayudando en esto. Realmente has sido muy fuerte, muy resiliente, muy muy fuerte con respecto a todo lo que has tenido que pasar, por todo lo que has tenido que superar. Sin embargo, me dicen, vos podés caminar con la frente en alta, tranquila o tranquilo, pero hay otras personas que no. Otras personas que no. Siento que todos esos cuchillos que lanzaron en tu contra, hablando mal, trabándote los caminos, queriéndote obstaculizar, son los mismos cuchillos que hoy caen sobre la cabeza de tu enemigo, me dicen. Entonces siento acá como que te vas a estar sintiendo plena o pleno por algo grandioso que llega a tu vida. Y esto tiene que ver con el plano material, que llega dinero, que se concreta un proyecto, que sale una resolución, quizás estabas esperando alguna resolución judicial, esta resolución se va a dar. Siento que va a haber gente que te va a estar colaborando, colaborando, diciéndote las cosas como son, ayudándote, personas que te van a sumar, que no te van a restar, sino que te van a dar ideas para que tú avances en aquello que quieres, me dicen. Así que siento que te vas a lanzar ese salto de fe y decir, sí, voy a hacer esto porque es lo que yo quiero y yo deseo y voy hacia eso. Siento que más allá de la desilusión, como vemos acá en este cuatro de copas, vos no estás observando esta copa. No. No estás observando esta copa que te desilusionó. Estás observando que tenés tres copas más y esto me está diciendo, estoy observando las nuevas oportunidades de mi vida. No me voy a quedar enfocado en el pasado, ni en amistades, ni en parejas, ni en familiares, ni en nadie que me haya desilusionado o me haya hecho daño. Me voy a enfocar en las oportunidades que tengo porque sé que tengo otras oportunidades en mi vida. Y hoy estás muy enfocado en ese presente, en lo que vos querés para tu futuro y vas con muchísima fuerza hacia ese deseo que se va a cumplir. Acá se cumple un deseo que has manifestado hace muchísimo, muchísimo tiempo. Recuperar ese equilibrio y eso va a pasar por justicia divina. Por justicia divina va a pasar esto de que vas a recuperar ese equilibrio donde se va a cumplir aquello que tanto anhelabas y deseabas. Siento que muchos de ustedes pueden haber tenido situaciones donde no solo se han sentido mal físicamente, sino que también manifestaciones eléctricas en tu propia casa. El sentirte como que alguien puede haber estado perturbándote o observándote o haciendo ruidos y no veías a nadie. Eran todas energías densas que estaban encima tuyo. Esas energías se retiran. Por justicia divina, acá el universo te está protegiendo contra todo daño y contra todo mal. Vamos a ver qué más nos dicen para ti que estás consultando en esta canalización. Se dio vuelta esta y esta. La vamos a tomar las dos. Y la primera te dice mis mayores transformaciones espirituales no vinieron a través de la fuerza, vinieron a través de la libertad. Y esto me está diciendo vinieron a través de liberarte de situaciones y personas negativas. Y ahí es cuando vos recobraste y recuperaste tus fuerzas. Así que tenlo en cuenta siempre esto. Entré en fe paso a paso. Y realmente una sincronicidad tremenda con lo que te estoy diciendo. Porque has pedido al universo que te protejan. Que te protejan de toda maldad, de toda persona dañina, de toda situación negativa. Y realmente esa fe que has tenido es la que ha hecho que haya sido escuchado y haya sido protegido en toda situación negativa en tu vida. Siento que acá realmente hay una protección muy fuerte en tu entorno, en tu alrededor, donde estás manifestando y se va a manifestar todo aquello que deseabas para tu mayor bien. Viene colaboración. Realmente vienen triunfos muy importantes para ti. Vamos a sacar signos que pueden ser sol, luna, ascendente o venus que pueden resonar contigo que puede ser tu signo o el signo de estas personas en esta canalización. Quizás vos estabas proyectando poner tu propio emprendimiento o comprarte un carro o irte a vivir a otro lado o estabas proyectando hacer tu propio negocio online. Estabas proyectando algo y no se te estaba dando. O habías comenzado con un proyecto y no estaba andando como vos querías que no hubiera este proyecto. Ahora va a empezar a caminar y va a empezar a... Tenemos Virgo, solo un ascendente o venus. Va a empezar a funcionar de forma correcta sin bloqueos. Aries. Capricornio. De forma correcta y dando sus frutos, me dicen. Vamos a ver qué más. Tenemos Scorpio y Tauro. Siento que vas... Es como que salís de una situación pesada que te venía postergando y te venía dando como desgano. Se va esa situación y empiezan a aparecer en tu vida personas que vibran en tu misma sintonía y que te van a estar ayudando y colaborando en aquello que vos decías. Y a lo mejor vos decís ¿Y Victoria quién? Y a lo mejor puede aparecer alguien conocido y que te diga bueno yo te puedo prestar el dinero o yo te puedo dar ideas cómo hacer esto cómo hacer aquello o si es una situación judicial decirte la persona que estaba llevando el caso era como que no se estaba moviendo y empezó a moverse o te derivó el caso a otro profesional y esa situación salió y por fin salió favorable a ti. Así que siento acá como que un cambio realmente inesperado en tu vida donde vas a ver las señales me dicen a través de las mascotas a través de lo que te hablan las personas y a través de sueños por eso vas a estar con una energía más allá del ordinario vas a estar muy intuitivo con solo mirar o con solo observar te vas a dar cuenta de cuál es la verdad y si te están mintiendo o no y de cuál es el camino que tenés que seguir así que presta atención a las señales también pueden ser señales numéricas también me puedes estar hablando de plumas que veas plumas claramente me está hablando acá que vas a tener las señales y la guía que tenés que tener para poder decir basta a estas personas basta todo lo que es negativo y seguir tu camino y sacar todas estas personas de tu vida que se vayan que te estaban acechando que te estaban perturbando que querían robar tu paz y tu tranquilidad siento que por momentos te has sentido muy solo o muy sola diciendo no puedo creer lo que me está sucediendo no sé qué hacer con todo esto no sé cómo cómo afrontar ciertas situaciones injustas que siento que no las merezco entonces vas a empezar a fluir vas a empezar a fluir y a darte cuenta que no tenés que perder tiempo con gente envidiosa con gente perturbadora que lo único que quería era malograr tu vida acá se hace justicia y vas a sacar a todas estas personas que estaban al acecho las sacas de tu vida salen de tu vida todas estas personas así que a disfrutar esto que viene para ti este nuevo comienzo esto nuevo esta prosperidad esto este proyecto por fin sales de una cárcel de negatividad y se abre esa puerta y vas hacia eso que decías vamos a ver qué más nos dice el oráculo de los ángeles de los cristales para ti cuál es el mensaje que tenés que recibir qué nos dice para ti se cayeron son muchas vamos a ver bueno tenemos angelita el cristal angelita comunión religiosa o espiritual únete a un grupo de personas de mentalidad parecida para aumentar tu crecimiento espiritual y hacer amigos qué sincronicidad qué te estoy diciendo toda la lectura que llegan personas a tu vida de la misma vibración ya no vas a estar en la vibración que vos estabas y me dicen y te invitan a que si te gusta todo esto de la espiritualidad todo sobre péndulo me hablan sobre reiki lo que a vos te guste únete a un grupo de personas que vibren como tú o que tengan las mismas creencias y eso te va a llevar al éxito que tanto decías realmente tremenda la sincronicidad que estoy viendo acá vienen personas con una mente totalmente diferente abierta y afín a ti me dicen vamos a sacar iniciales que pueden ser nombre y apellido o apodo que puede ser tuyo o de estas personas las cual estoy hablando pero realmente es un cambio muy importante así que tenerlo en cuenta tenemos la B larga la O la D la N la E la T la X la W la P la R la A y la B recuerda nombre apellido o apodo que puedan resonar contigo en esta lectura bien esta es la canalización espero que te haya gustado si es así espero tu like tu comentario les deseo mucha luz y bendiciones para todos y hasta pronto gracias 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 por ver el video.